Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Su amigo Juan Antonio Iguajardo Larriero de las Enramadas Los Ramones de Nuevo León. Para todos aquellos que nos están solicitando la receta de un cabrito en salsa, un platillo tradicional de nuestra región, aquí en Los Ramones, vamos a preparar este día, con respeto para todas las cocinas de todos los estados de nuestra hermosa República Mexicana, vamos a preparar un cabrito en salsa en esta ocasión. Nuevamente, para toda la gente que nos ve en toda la República Mexicana, en Estados Unidos, en Norte, Suramérica, vamos a iniciar con el proceso de la elaboración de un cabrito en salsa. Vamos a iniciar a colocar en nuestro disco las piezas del cabrito, colocamos la cabecita y todo lo demás, únicamente con agua, es lo que le ponemos a nuestro cabrito y sal. Vamos a agregarle un poquito más de agua para que hierva y agarre el punto. Vamos a agregarle un poco de sal, sal en grano, nosotros le echamos aquí más o menos esta cantidad de sal, luego le checamos a ver si le falta. Ok, vamos a ponerlo a fuego directo en el disco y vamos a darle seguimiento a nuestro cabrito en salsa. ¡Ay papá! Dijo mi compadre, salito. Ok, vamos a esperar a que hierva, primo, para seguir agregando lo demás. Vamos a dejar que hierva. Ok, mientras el cabrito empiece a hervir, vamos a preparar las especias. Vamos a agregarle media cabeza de ajo, vamos a molerlos. Ok, ya tenemos el ajo, vamos a agregarle una, dos, tres, cuatro, cinco pizcas de pimienta y comino. Vamos a proceder a molerlos bien, sobre todo la pimienta para que no pique mucho. Vamos a agregarle un poquito de arégano, un poquito de arégano para el sazón. Estos son los ingredientes necesarios para un cabrito en salsa, aquí en nuestra región. Vamos a agregarle un poquito de agua. Así ya tenemos preparado nuestras especias, vamos a esperarles un momento para agregárselas a nuestro cabrito. Ok, ya quedó preparado nuestras especias, vamos a esperar que ya esté a punto nuestro cabrito para agregárselas. Vamos a darle una meneadita, ya está, agarró color bueno este cabrito. Vamos a proceder a agregarle las especias, como les había comentado hace ratito, aquí ya las tenemos listas, pimienta, comino, ajo y orégano. Ahora vamos a ver qué tal, van a ver qué chulada. Ahí está, para que empiece a sellarse las especias, le damos una meneadita, le damos una vueltadita a la chompita, vamos a dejarlo cinco minutos más y le agregamos la cebolla. Vamos a agregarle la cebolla, Raza, previamente ya la habíamos picado para ahorrar tiempo, es medio kilo de cebolla. 300 gramos de chile jalapeño, previamente deslenado. Le quitamos la semilla para que no pique mucho. Vamos a darle una meneadita, para que se citrone la cebollita. Una chulada esto, papá. Ahorita vamos a ver, agarre colorcito para agregarle el tomate, eran dos kilos de tomate, previamente ya los tengo aquí picaditos, agarro buen color la cebolla, vamos a agregarle el tomate, dos kilos de tomate rojo. Ok, ahora vamos a agregarle tres pimientos o tres chiles morrón, previamente picaditos, tres chiquitos, más o menos esta cantidad. Ahí le voy a pedir a mi asistente Kiko que me traiga dos tecates, por favor. Mira nomás, chulada. ¿A poco no se les antoja, Raza? Este es el secreto, es el secreto para que la gente que no le gusta el sabor de la cebolla, si le agrega usted cerveza, va a darse cuenta que no va a tener sabor alguno a cebolla. La cerveza absorbe todo el sabor de la cebolla. Aquellos que saben que no les gusta el sabor a la cebolla, la cerveza absorbe todo el sabor. O sea, no les va a saber absolutamente nada a cebolla. Sin embargo, el sazón lo lleva. Vamos a esperar a que se vaya sirviendo en la cerveza. Déjale una probadita, a ver cómo andamos de sal. Vamos bien, muy bien de sal. Bueno, Raza, nuevamente su amigo Juan Antonio Higuagardo, desde Las Enramadas, compadre, aquí con el panorama del río San Juan, de Las Enramadas, los Ramones de Nuevo León. Nuevamente, amigos, disculpen el antojo. Esto ya quedó. Vamos a buscar unas piecitas sabrosas para degustar nuestro cabrito en salsa. ¡Ay, papá! Mira nomás. Una tortillita. Compadre, yo sé que se les antoja mucho. Aquí los esperamos. Su amigo Juan Antonio Higuagardo, de Larriero. ¡Ay, papá! Mira nomás. El cabrito se come así, compadre. Mira. Delicioso, compadre. Delicioso, de veras. Quedó bien sabroso nuestro cabrito en salsa. Un saludo para todos y cada uno de ustedes. Su amigo Juan Antonio Higuagardo, Larriero. Fuerte abrazo y estamos pendientes con más videos. Gracias.